¡Gracias por ver el video! Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy, lunes, con este día tan lluvioso en esta conferencia de prensa de nuestro espacio político Protagonismo Radical, el año de julio. Agradecerle primero a Jorge de la Plaza, presidente del partido que nos acompaña, y a algunos militantes que, obviamente, por cuestiones de protocolo, por cuestiones de cuidarnos entre todos en esta difícil lucha que estamos teniendo día a día, los nubejuliense, los bonaerenses, los argentinos, todos, decidimos cuidarnos, pero, obviamente, poder hacer esto y mostrarle a ustedes un poco la tarea que venimos haciendo y venimos desarrollando de cara a las próximas elecciones internas. Hoy tenemos el honor, el gusto, el orgullo, pero, aparte, son grandes amigos que nos estén acompañando nuestros referentes provinciales y candidatos a cargos provinciales. La tengo acá a mi izquierda, Dania Tabela, que es candidata a vicepresidenta del Comité Provincia, junto a Gustavo Poce, referente de Evolución y vicerectora de la Universidad Nacional del Oroeste. A Pablo Aminicini, otro de los referentes de nuestro espacio a nivel provincial, candidato a primer delegado al Comité Nacional, rector de la Universidad. Bueno, Yamila, obviamente, nuestra candidata a vicepresidenta acá al Comité. Y a Franco Flexa, que lo estamos esperando, obviamente por complicaciones de agenda del día, pero va a venir a acompañarnos, candidato a convencional e intendente de la Universidad Nacional del Oroeste. Y la idea es, simplemente hoy, es la recorrida, o es por lo menos empezar a, empezar no, porque miento. La verdad que, con todo esto que vivimos, la tecnología, el Zoom, las redes, nos hicieron poder acercarnos, nos hicieron poder compartir y discutir muchas de las cosas que teníamos los radicales, que queríamos y teníamos que empezar definitivamente a hacer, que era poner un partido de pie, al servicio de la sociedad, protagonista, como dice nuestra lista, que realmente hoy esté dentro de la agenda política y no se callen las cosas que están pasando. Y para eso nos juntamos un montón de sectores, un montón de mujeres y hombres provenientes del partido, con distintas historias, con distintas realidades, que dimos a esta gran lista, que como les dije, acá tenemos dos de nuestros candidatos, que como verán, sus currículums, su jovenedad, muestran que hay un radicalismo que realmente quiere ser, que tiene capacidad de gestión, que no viene a improvisar y que viene a poner, no solo al partido, sino al frente juntos por el cambio, en el lugar que tiene que estar. Porque hoy queremos un radicalismo protagonista, queremos que el partido sea cabeza de una alianza, un frente político mucho más amplio que conocemos, para en el 2021, obviamente, ser una alternativa a la sociedad, que le ponga un freno al frente de todos, pero por sobre todas las cosas para gobernar en el 2023, tanto a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Así que con esta premisa, hoy se comienza esta recorrida, obviamente los que me acompañan van a estar visitando distintos distritos de la cuarta sección electoral, y hoy damos comienzo con esta pequeña conferencia de prensa, la cual habilitamos para que tienen los candidatos, para lo que a ustedes les parezca, está a la disposición. ¿Alguno? La primera pregunta fue, ¿cuál es la expectativa de la institución de lo que se está ocurriendo en los 35 distritos con el periodismo, con tanta bendición y la lista con el acuerdo de la institución? Bueno, buenos días a todos, gracias por recibirnos. Nuestra expectativa es, como recién lo decía Nacho, la de construir un partido que pueda ser un protagonista dentro de Juntos Federales, así lo indica nuestro nombre, ese fue el principal concepto de la construcción que nos dimos todo este año, como también se decía, un año muy particular donde nos encontramos a través de la virtualidad, y consolidamos lo que entendemos es una lista de lujo, una lista que refuerza los conceptos que nos planteamos, con hombres y mujeres que están en la región, Gustavo Cose, intendente de San Isidro, el único radical que gobierna un municipio norteamericano, la donarense, Daña Tabela, vicerectora de una universidad que es su gusto en la región y en toda la provincia, y la expectativa entonces es la más alta, ganar la región interna para poder tener un partido que discuta dentro de Juntos Federales, como fue su pleno. Yo leía estos días a varios dirigentes de otros partidos políticos que conforman la Alianza, a la doctora Anísa Carrió, al mismo Cristian Ritondo, decir que le gustaría gobernar esta provincia, y la verdad que a los radicales también nos gustaría gobernar esta provincia. Entonces, uno de los planteos más importantes que tenemos nosotros es un radicalismo que acompañe a sus hombres, a sus mujeres, a sus mejores referentes, que los defienda, que les dé la posibilidad de vivir de cara a la sociedad, y obviamente soñar con la posibilidad de un radical gobernando esta provincia, gobernando el país, por eso también nuestro espacio de construcción tiene una referencia nacional, es el senador nacional más que me gustó, y las expectativas en los 135 distritos es consolidar esta discusión, ganar la interna y fortalecer Juntos por el Cambio desde un protagonismo radical. Lo que plantea Pablo, te agrego que en las recorridas que empezamos a hacer hace unos meses, de manera presencial, uno se va encontrando en cada uno de los distritos, en cada uno de los pueblos, con grupos consolidados, con muchísimos actividades radicales que quieren volver al radicalismo y que quieren volver a un radicalismo diferente, no al radicalismo de la sumisión y del acuerdo sin condiciones con el resto de los miembros de Juntos por el Cambio. Quieren un radicalismo que se sienta en la mesa, en igualdad de condiciones, y que discuta su posicionamiento, su mirada respecto de algunas políticas que claramente, como Juntos por el Cambio, cuando fuimos gobierno, no supimos llevar adelante de manera correcta, que tenga otra capacidad de gestión y que además, efectivamente, trabaje de cara a la sociedad, de manera transparente, dando lo mejor de sí, pero también aportando soluciones a un país y una provincia que vamos a recibir con muchísimos problemas, que hoy tiene una enorme crisis y que cada vez esa crisis se va profundizando. Entonces, las expectativas, como bien decía Pablo, son las de ganar la interna y consolidar todos estos espacios para gobernar la provincia de Buenos Aires, la mayor cantidad de municipios posibles y la República Argentina. ¿Y en la otra lista, usted, en el principio, en la otra lista, ¿ustedes ven que no hay ánimo o voluntad de este debate dentro del espacio como usted está planteando? Lo que pasa es que los correligionarios que forman parte de la otra lista son los que vienen gobernando, o son el oficialismo radical hasta aquí. Y hasta aquí esa situación no se ha dado, digamos, no se ha planteado en la mesa el debate respecto de qué políticas llevamos adelante, cómo las llevamos adelante, de qué sectores sociales nos ocupamos, con qué prioridad, a quiénes defendemos. Entonces, claramente, esto es algo que hay que poner en la mesa de Juntos por el Cambio para poder direccionar las políticas que implementemos, que tengan nuestros legisladores, que tengan nuestros gobiernos. ¿Cuáles serían algunos de esas virtudes, que, bueno, virtudes y también los procesos políticos, considerando que, como los asiliados que se están visitando, y con ellos quieren, como van a demostrar su voto, voy a decir, digo, ¿cuáles son esas preguntas con las cuales ustedes quieren llegar y que se dan y también con las figuras a la defensa de la gente? Claramente, el Partido Radical tiene un compromiso histórico con tres cuestiones muy claras. La primera tiene que ver con la salud pública, la segunda con la educación pública y la tercera con el trabajo de nuestra gente. Y nos parece que estas son las tres líneas de trabajo fundamentales que le tenemos que plantear a nuestros compañeros de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos, o como vas a San Marcos y el Frente a lo largo de tu Constitución, para priorizarlas respecto de otras cuestiones que requieren nuestra sociedad. Nuestra sociedad requiere que trabajemos, y lo hemos visto en esta pandemia, con mucha claridad en la educación pública, con mucha claridad en la salud pública, que preservemos las fuentes de trabajo y que, además, generemos nuevas condiciones para que haya trabajo. Digamos, estamos en una situación social realmente terrible, estamos hablando de un cuarenta y pico por ciento de pobreza, y bueno, la política no puede quedarse al margen de eso sin trabajar para mejorar esas condiciones. Sí, nosotros hay dos planos de discusión, ¿no? Lo que vamos a estar votando el 21 de marzo, si las condiciones sanitarias lo permiten, es la conducción del partido, es decir, exactamente quiénes van a llevar adelante al radicalismo en cada uno de los distintos institutos de la provincia. Entonces, hay un primer plano de discusión, que es cuál es la construcción política que el partido se da en el marco de la alianza Junto por el Cambio. Pero ratificamos la consolidación de Junto por el Cambio, pero planteamos la necesidad de una actitud, una construcción positiva distinta del partido en ese marco. Por eso hablamos de la necesidad de ser socios plenos, de poder tener reglas de juego para dirimir liderazgos distintas a las que tuvimos. Y en un segundo plano, obviamente, en el segundo plano, discutimos cuáles son las políticas públicas que el partido tiene dentro del Junto por el Cambio y, obviamente, luego definirá quiénes son los candidatos que expresan al partido de la mejor manera. La línea era muy concreta, puntual, en el cual es la candidata de gestión. Y esa segunda instancia, la de las candidaturas ante la propiedad, además, seguramente la haremos, además, con todo el radicalismo. Como digo, una vez que ganemos el 21, Gustavo Poz y Daño Tabela convocarán al resto de los radicales, a la otra lista, y entre todos generaremos las mejores condiciones y la mejor oferta electoral. Pero, como decía antes, primero estamos discutiendo cuáles son, y eso es lo que ha estudiado, como el gobierno de Ciudadanía, cada vez que recorremos, nos reconoce, y vemos entusiasmo, y se suma. Es decir, invitamos un radicalismo que actúe aquí. Por eso, también, acá, el 9 de julio, la lista con Nacho, con Camila, expresa claramente la vocación de un radicalismo que quiere ser protagonista, que quiere sumar, que quiere aportar a la gestión, nosotros hablamos de un radicalismo de gestión, y que quiere, obviamente, la posibilidad de que el radicalismo provincial acompañe a sus referentes locales para tener las mismas posibilidades que la sociedad, que todos, el resto de los partidos del frente, para que la sociedad decida, ¿no? ¿No? ¿Qué es la convocatoria de la violencia amplia? ¿Qué es la convocatoria de la violencia amplia? ¿Qué es la convocatoria? Que coincidan con los principios fundamentales, tienen que tener posibilidad de participación, que tiene que haber reglas de juego claras de cómo dirimir esos distintos liderazgos, y sin lugar a dudas, Emilio Monttoy es un dirigente importante de esta provincia, un dirigente importante justo por el cambio, que al igual que el resto, que recién nombrábamos, la doctora Carrió, Cristian Ritondo, y los que quieran y tengan expectativas, tienen que poder participar y dirimir esos liderazgos de cara a la sociedad. ¿No van a hacer nada? ...tanto el judicial como el judicial, el partido es muy importante. ¿Es una decisión que no está en el partido de la justicia? Sin lugar a duda, nosotros decimos que tenemos un radicalismo de gestión y por eso la decisión de acompañar y la decisión propia de Gustavo de poder presidir el partido, y además en estos últimos días, bueno, en distintos sondeos de opinión está quedando claro que los radicales también tenemos referentes que pueden dar la discusión pública electoral. Gustavo, sin lugar a dudas, una vez... ¿Algo más? No, si me permiten remarcar que estamos muy entusiasmados de que Nacho, Yamila y todo el grupo de correo legionario puedan presidir el partido para, como decíamos, ponerlo en otra instancia en el marco de la construcción de Juntos por el Cambio, y también seguramente ponerlo en otra instancia de cara a la sociedad de 9 de julio cuando haya que elegir. El radicalismo va a tener sus referentes y la posibilidad de tener hombres y mujeres que quieran estar al frente de la gestión municipal y que acompañen además a un proyecto provincial y nacional. Sí, a ver, nosotros primero tenemos, hemos mostrado durante todos estos años lo que dijimos, lo hicimos. Nos tenemos una diferenciación clara con el resto de los sectores internos que venimos trabajando en la renovación del partido, que venimos trabajando y mostrando capacidad de gestión, hay mujeres y hombres que se vienen sumando a la vida interna de nuestro partido acá el 9 de julio, y que realmente tenemos una clara vocación de gobernarnos. Obviamente somos parte de un frente, queremos discutir en igual posiciones del frente. Esto fue lo que últimamente nosotros hemos criticado y hemos llegado, como ustedes saben, el año pasado a querer dirimir nuestras candidaturas a través de una primaria y no se vio. Y este es otro de los puntos claros que nos diferencian con el otro sector, tanto a nivel local como a nivel provincial, el de las reglas claras, que bien lo manifestaban los chicos, y bien lo venimos manifestando los chicos con respeto, ¿no? Que venimos manifestando un frente político sin reglas claras, no es creíble ante la sociedad. Entonces, hoy necesitamos eso, nos vamos a seguir preparando para gobernarnos el 9 de julio, vamos a seguir trabajando, recorriendo cada uno de nuestros lugares, tanto con Yamila, con Alejandra Espinache, la compañía que es candidata a convencional, y un montón de mujeres y hombres que se han sumado a este paso político, como te digo, para brindarle a la sociedad una alternativa política. Bueno, buenos días, primero, bueno, la llegada, claro, tiene que ver con las nuevas disposiciones y las implementaciones que estamos teniendo que llevar adelante hoy, dado que los decretos se han presentado en el nacional y, bueno, principalmente el provincial, nos llegó este fin de semana, así que, ya esta recorrida, que para nosotros es importantísima, porque va a marcar no solamente el futuro de la UCR y el Junto por el Cambio, sino el fin de inmediato de la provincia y del país, porque lo que suceda este año en las legislativas que vienen van a determinar, van a ser un proyecto normal para nosotros. Por eso, este encuentro, el reencuentro y este momento en el cual le dedicamos, a pesar de la pandemia, a la interna que se viene en marzo. Para nosotros es fundamental cambiar la visión y, por supuesto, el accionar de la UCR dentro de Juntos por el Cambio. Tenemos que tener otro rol porque tenemos que cambiar absolutamente la realidad de la provincia y para eso tiene que haber una mirada mucho más amplia dentro de Juntos por el Cambio, no solamente la mirada de un partido que así fue reflejado en la anterior sesión. Creo que la misma gente, la misma población de la provincia de Buenos Aires se ha manifestado al respecto y requiere y pide de que la UCR tenga otro rol dentro de Juntos por el Cambio. Así que, bueno, este es el esfuerzo que demanda. Y nuestro espacio y esta lista que se presenta en marzo, que justamente viene a cambiar este modelo dentro de Juntos por el Cambio, y, por supuesto, después llevarlo a nuestro acuerdo, tiene que ver con eso, con tener un rol preponderante. Todos los esfuerzos que nos demanden nos vamos a llevar adelante, aún con pandemias, porque está en juego los próximos 10 y 15 años de Juntos. Siempre dentro de Juntos por el Cambio no hay, por así, algún tipo de... ...hacer la propia gestión, sus propios candidatos. Es que creo que hay que entender la realidad que marca el país en todos sentidos. Primero, que hay una fuerza que sigue siendo muy potente, que tiene que ver con el peronismo dentro de todos sus esquemas y dentro de todos sus modelos. Porque hay algunos que se dicen peronistas, otros que no, algunos se dicen que no peronistas, pero la verdad es que una vez que se juntan todos, aglutinan una base de electorado muy importante. Y para eso es necesario un contrapeso. Nosotros creemos, además, de que Juntos por el Cambio vino algún contrapeso a esa opción de gobierno, y que necesitamos estar juntos con principios que nos demandan justamente la realidad. Por un lado, la división de poderes, la república, cosas que parece que son palabras y cuestiones muy abstractas, pero en realidad que después termina siendo concreta en la realidad del día a día. Por eso, hoy por hoy, no nos vemos en otro futuro que no sea Juntos por el Cambio. Esa va a ser una discusión posiblemente para dentro de 6 o 10 años adelante. Pero me parece que si no cambia, y no cambiamos el modelo de poder en la Argentina, y este modelo de poder que viene hace más de 30 años, por lo menos después de la democracia, porque en realidad tiene una antelación al mismo, bueno, la verdad es que no va a haber ni un CR, no va a haber ningún otro partido que pueda cambiar la realidad. ¿Perdinio? Sí. Yo, para cerrar, mandarles quizás un mensaje a todos los afiliados de la Unión Cívica Radical del 9 de julio y su distrito, que tiene que ver con no creer que esta es una elección interna más, no es una elección intrascendente, es una elección que va a marcar, como lo decía Franco, un antes y un después en el rol del radicalismo en la Alianza de Juntos por el Cambio. Entonces, en este esquema pedirles a todos que el 21 de marzo acompañen a Nacho y a Camila, pero que además nos acompañen a todos los radicales a cambiar justamente el rol de nuestro partido de cara a la sociedad, volver a ser protagonista de la escena pública y de la escena política de nuestro país y de nuestra provincia. Así que, bueno, este es el mensaje, es una elección de época, como dice Gustavo Posse, es una elección que nos necesita a todos los afiliados de la Unión Cívica Radical, poniendo el hombro, convenciendo más afiliados para que vengan a votar, para realmente poner a nuestro partido de pie, a nuestro partido con la frente alta, a nuestro partido con el orgullo con el que transitamos el año 83, con el orgullo que hemos transitado varios momentos en la vida política de nuestra Argentina. Así que a todos los afiliados del 21 de marzo, nos acompañen con sus votos y con todo su convencimiento para construir esta nueva Unión Cívica Radical. Quisiera sumar lo que dijo Tania, que tanto Nacho como todo el equipo, cualquier duda que tenga el afiliado, lo que sea, estamos obviamente a disposición para acercarnos de la forma que sea o a través de llamados, presencialmente con las medidas correspondientes, porque por ahí hay muchos afiliados que tienen dudas y nos gustaría llegar a cada uno de los afiliados del 9 de julio para llevarles nuestra lista y nuestras propuestas. Gracias a todos por acompañarnos, Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.